Mi plan es que te sueltes, donde quiera que estés, Yagi Pachi, el maquiavélico, y mi plan, esto es, la reunión. Yagi Pachi, el maquiavélico, y mi plan, esto es, la reunión. Yagi Pachi, el maquiavélico, y mi plan, esto es, la reunión. Yagi Pachi, el maquiavélico, y mi plan, esto es, la reunión. Yagi Pachi, el maquiavélico, y mi plan, esto es, la reunión. Yagi Pachi, el maquiavélico, y mi plan, esto es, la reunión. Yagi Pachi. Yagi Pachi. Yagi Pachi. Yagi Pachi.